Están haciendo este contra de las estúpidas peleas de gallos ¡Suscríbete al canal! 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 Sabe que está mal, trata de escapar No te resigné, no te resigné No te resigné, no te resigné Y que el egoísmo se pone a la mitad Siendo el respeto se pone en reglas y deberes Sabe que el mundo es una máquina en constante movimiento No te resigné, no te resigné No te resigné, no te resigné No te resigné, no te resigné No te resigné No te resigné, 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 no te resigné Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, esto fue Fuerza Positiva